Es el, valga la redundancia, pero es el nombre más bello que tiene el Cristo, belleza espiritual. Ese punto o ese centro, esa belleza espiritual, es justamente el centro de nuestra vida y se activa por medio de dos facetas que necesitamos tener presentes. Número uno, la verdad, el amor y la vida. Son tres elementos que conlleva todo lo que tiene belleza. Todo lo que tiene belleza debe de expresar vida. Dios es vida, lo superior, lo lindo, lo bonito. La otra es la verdad, la verdad espiritual, que es tan importante, hoy vamos a profundizarla, y también el amor. ¿Vamos bien hasta aquí? Esa belleza espiritual se activa dentro de nosotros con esas tres funciones, si lo queremos ver clarito. Todo esto queda grabado, ustedes pueden estudiarlo, repasarlo posteriormente en los canales del Centro Metafísico, y vamos a penetrar en la verdad divina. Dice el Maestro Jesús, conoce la verdad y te hará libre. ¿Qué quiere decir que te haga libre la verdad? Que quedas libre. Dos cosas no deben de cambiar nunca en su vida, Margarita, aunque te ofrezcan dinero. Tu paz interior y tu libertad. Esos no se cambian por nada, como el Dubalín. Es necesario que nosotros, todo lo que nos hace más libres, estar saludable, ¿te hace libre? Sí. ¿Por qué? Puedes estar aquí, puedes estar allá, saltar, brincar y demás. Cualquier estado menor no te libera. Entonces, la verdad te va a sanar. ¿Tener dinero te hace libre? Para venir a la charla de Metafísica, a menos que te vengas caminando, ¿verdad? Porque aquí no cobramos, todo es por donación. Entonces, ¿El campo tiene dinero, no está libre? No, no, no. La provisión, ¿verdad? Pero es muy interesante. ¿Por qué el dinero o la provisión te hace libre? ¿Por qué no te falta nada? El pensamiento de que eso te ha presionado. O sea, si tienes el pensamiento de que el dinero te ha presionado, pues te va a presionar, porque si no lo tienes, pues no. ¿Te va a dar libertad? Te va a dar libertad. Pero, ajá, ¿para qué queremos la libertad? Sería la pregunta eje de todo. Con el dinero. Con la provisión, con todo. En general. Para ser el bien, para construir tu plan de vino y tu bien. Para poder seguir caminando. Por ahí van, por ahí van. Para hacer lo que verdaderamente quieres ser. A ver, Isela. Porque no tengo que estar revisando en mis situaciones de trabajo. Y al no estar haciendo tu bien, te puedo estar en Dios, te puedo estar contigo, te puedo estar acá. Me gusta tu, es que le diste al clavo, pero te fuiste un poquito, te fuiste muy lejos para llegar a donde quería llegar. Porque la libertad es para que tú puedas estar más con Dios. ¿Y qué es estar más con Dios? Estar contactándote cada vez más tú cerquita de ti. Toda tu salud, todo tu dinero, todo el amor, el bienestar, todo lo que disfrutes, si tú lo utilizas para estar más en contacto con Dios, ya. Se pagó el precio de eso. Es de lo que se trata el gran asunto. Entonces, gracias Padre, que puedan ustedes manifestar salud, éxito, todo el bien, prosperidad, paz y demás. Porque así pueden estar más dedicándose a su presencia divina, a estudiando cosas lindas, con su mente en alto, siendo positivos. Y Dios, acuérdense de esto, Dios siempre triunfa. ¿Cómo es el decreto? Dios siempre triunfa. Y quien está siempre con Dios, pues siempre. A Dios nunca le va mal. El que está del lado de la historia divina, siempre va a triunfar. Rubén tiene un decreto, justamente lo originó ese decreto aquí en Guadalajara. Y es muy sencillo, yo lo repito a cada rato. Hemos triunfado. Hemos triunfado. Hemos triunfado. Hemos triunfado, así como ustedes quieran decirlo, como lo sientan. ¿Qué quiere decir eso? Que en Dios todo sale bien. Cuando la gente te pregunta, ¿cómo te fue en tu charla de metafísica? Hemos triunfado. Pues, ¿de qué otro modo te puede ir? Triunfamos. Hemos triunfado. Siempre estás del lado victorioso con Dios. Eso es lo que ofrece Dios consistentemente. Me perdonan, ¿verdad? Los amantes del fútbol, creo que... Pero tú le vas a tu equipo, a tu país y pierde. 2-0. Humillado. Hemos triunfado. Bueno, es que si tú te identificas con ese partido, estás derrotado. Pero eso no pasa con Dios. Dios siempre triunfa. Si tú vas a ver una pelea de box, o uno de esos combates y demás, hay veces que son aburridísimas. Yo pienso en los partidos, imagínense los que se fueron al Mundial, pagaron su ticket, unos... Ahí más o menos unos 150 mil pesos, por lo menos para ir a un juego. Y que el partido que vayas no haya goles. Todo aburrido. Ahí, me perdonan, pero no han triunfado. Pero con Dios sí. Dios nunca les va a ir mal. Nunca van a tener posibilidad de estar del lado de la mesa o de un ámbito de una cuestión perdedora. Porque a Dios, dicen las Escrituras, le pertenece la batalla. Le pertenece todo. Gobierna todo. Entonces, es muy importante que nosotros nos pongamos del lado victorioso de la historia siempre. Es así como siempre vamos a triunfar. Y el lado victorioso siempre es con Dios. Y por eso es que la libertad funciona. La libertad te permite estar más tiempo con Dios. Muy importante. La verdad divina, entonces, tiene el objetivo de hacer al ser humano más cerquita de Dios. La verdad divina es la verdad espiritual de las cosas. ¿Dios pierde? La verdad espiritual siempre es triunfo, victoria, éxito, prosperidad, sanación, paz, inteligencia. Y ese es el gran punto clave del Maestro Jesús cuando Él hablaba de cambiar la otra mejilla, de poner la otra mejilla. De un lado está la derrota y del otro lado está la victoria. Si viene un pensamiento, una idea, una tendencia derrotista, dale la otra mejilla, ponle la otra mejilla. ¿Qué quiere decir? No lo acepto. Hemos triunfado. Yo soy el Cristo victorioso, dice el Maestro Saint Germain. ¿Cómo es? Yo soy el Cristo victorioso. Gracias, Padre. Y te pones así, porque Dios siempre va a triunfar en esa verdad. Afortunadamente, solamente hay de dos sopas. La verdad o la mentira o la falsedad. No hay un término medio. O estás totalmente polarizado hacia el bien, hacia el positivo, el amor. O no. Si estás medio bien, también estás medio mal. Entonces estás mal. Pa' pronto. O bien o mal. O bien o mal. O bien o mal. El término medio es mal. Porque eso es justamente lo que implica la verdad. Posicionarse en la verdad y cumplir con el primer mandamiento de las Escrituras. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás la verdad. Querrás la verdad. O sea, te aferrarás a la verdad por encima de todas las cuestiones que estén pasando. Dios es la verdad en sí, dice Medfox. Donde quiera que está la verdad, allí está Dios. Dios es la verdad absoluta en todo momento y en todas las circunstancias. O sea, Dios tiene control absoluto y es la verdad siempre en toda situación. No hay situación que no tenga una verdad divina de la mano. Esto lo vamos a ver justamente en el tercer ojo, en el chakra del entrecejo, que es justamente el ojo divino que tú tienes. Tú eres el modo en que Dios puede interactuar con este mundo, porque Dios vive dentro de ti. ¿Y entonces qué pasó allí? Tú con tu visión interior, que es tu tercer ojo, tú visualizas allí la cuestión victoriosa, la cuestión próspera, la cuestión saludable. El bien, lo positivo, el amor. Pero tienes que empezar a visualizarlo aquí. Es muy importante este chakra del entrecejo y es lo que se llamaría la clarovidencia espiritual. En breve vamos a ponerles a disposición esa lámina, que es una lámina del ojo todo avisor. Es el Elohim Vista. ¿Ustedes saben qué es el patrono de Guadalajara? Está en la catedral. Van a la catedral y está lleno de ojos, del Elohim Vista. Es muy probable, dado ello, que Guadalajara tenga tendencias del rayo verde, más que de otros rayos. La música, la musicalidad, la alegría, todas esas cosas forman parte de ese matiz. La felicidad, Margarita, pero dilo sonriendo. Oigan, hay un lugar, justamente ahí en el centro, ¿verdad? En el Hospital Cabañas, que es el Hospital Civil ahora. Está allí la Señora de la Salud. Es un templo que está al lado del Hospital Civil, que está dedicado a la Señora de la Salud. La Señora de la Salud, para pronto es la Señora Higía. Es una diosa de la salud y es una madre divina de la salud. Es tanto la energía que tiene ese sitio de salud y demás, que tú al caminar por los pasillos del Hospital Civil, puedes sentir la energía o el rayo verde allí. Si son muy sensibles, van a sentir allí el fuego de tanta potencia que tiene. Y ustedes sabrán, viviendo acá, todos los casos y milagros que han ocurrido en ese hospital. Es un hospital milagroso. Sí. Hay gente que me ha dicho que hasta José Gregorio ha estado allí. Sí. Entonces, nada. Es para que se vayan a dar un paseo. ¿Cómo entran? No pidan permiso. Entren y ya. Entonces, aquí está la clave. Tú te vas a posicionar en tu visión divina. La primera verdad que tenemos que reconocer es nuestra propia verdad. Tu presencia yo soy. Tú tienes que aprender a visualizarte aquí. Tú mismo, con tu presencia de vida, el gran yo soy, tienes que lograr grabarte, tatuarte esa lámina que la puedas ver hasta con los ojos cerrados aquí. Con todos sus detalles, con sus siete rayos, la corona de los Elohim, la llama violeta, el tubo de luz, todo. Tiene que hacerse un retrato aquí. Sí, justamente porque la energía que proyecta ese, desde el chakra del entrecejo, se va, es tu verdad. Eres tú, próspero, feliz, saludable, transmutado, con libertad mental, emocional, física, con inteligencia, con amor, con paz, con belleza espiritual, todo con el paquete completito. Entonces, la primera verdad que debes de reconocer es la tuya. Y entonces tú puedes decir, yo soy aquí, yo soy allí. Con tu lámina de la presencia, yo soy. ¿Cómo es? Yo soy aquí, yo soy allí. O sea, que tú eres esa lámina de la presencia. Tú te estás trasladando a esa presencia y esa presencia, con todos sus dones, se hace una imagen igual en ti. Muy importante, porque esa es la razón. Platicaba con estudiantes acerca de la provisión. Muy importante todo esto y el momento en el que estamos viviendo, porque la comprensión de la provisión es vital. Siempre lo ha sido, pero más en estos tiempos acelerados, que todo se mueve, que hay tantas cuestiones, tantos modos de mover los dineros digitales, físicas, ideas, proyectos, ta, 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 para pronto. La clave de la provisión siempre va a ser tu presencia, yo soy. Pero, ¿cuál es el gran asunto de esto? Que tú, con toda tu provisión, con todo tu movimiento económico, de riqueza, de patrimonio, de lo que sea, tú debes de aprender a ver que Dios está detrás de esa riqueza. Como les dije, que te hace libre. ¿Para qué? Para que puedas estar más con Dios. Es un círculo virtuoso. Tú te haces más libre y puedes estar más tiempo con Dios. Y como estás más tiempo con Dios, te haces más libre. Y como estás más próspero, más libre, puedes estar más tiempo con Dios. Eso es empezar a mover todos estos asuntos. Y es muy importante que nosotros nos visualicemos siempre prósperos. El hecho de que una persona no haya expresado prosperidad no quiere decir que no la tenga. Lo que ha ocurrido es desinterés. O rechazo. Hay personas que rechazan la riqueza peleándose con los ricos, peleándose y hablando mal de la gente que tiene dinero, qué sé yo. O por el otro lado, no tener interés. Entonces, como las personas no han tenido interés en que sus recursos se multipliquen y demás, pues no se han multiplicado. Es así de sencillo. Pero número uno es tener tú tu lámina de la presencia perfecta. Con tu provisión, con tu salud. Tú te tienes que generar tu arquetipo mental, de tu próspero, libre, contento, todo lo mejor de lo mejor de tu vida. Y número dos. Haz un trabajo constructivo. El que sea. Al que tú más quieras dedicarte. Una cosa constructiva, una cosa que ayude. Me estaba comiendo un flan, una jiricaya. Bueno, construir una jiricaya tiene su arte. No se dice construir, ¿verdad? Se dice cocinar. Pero eso es constructivo. ¿Y qué pasa? Eso estás tu mente pensando cosas positivas. Lo que tú te dediques, mientras te dediques a eso de manera constructiva y tengas tu plan divino bien claro, tu mente en lo superior, va a empezar a suceder algo que para qué les cuento. Tu verdad espiritual se va a empezar a expresar para hacerte cada vez más libre. Pero es muy importante esto, porque hay personas que dicen, no, pues entonces sí, entonces ¿qué me pongo a hacer? Y caen en una de esas ofertas o uno de esos situaciones donde son estafas y demás. ¿Y qué pasa? Pues no, ¿verdad? No tiene ningún chiste. El asunto es la presencia yo soy y tu construcción diaria. Mientras tú tengas eso, tú vas a estar junto en esta cuestión. Pero ahora, con un familiar que esté en situación de cama o que necesite mejorarse, póntelo aquí en el entrecejo y dile, yo soy la presencia de salud en ti. Yo soy la presencia de salud en ti. La verdad en ti es la curación. La verdad en ti es la curación. La sanación. La sanación. La perfección. La perfección. Gracias Padre. Gracias Padre. Y lo visualizas saludable, sano, contento. Igualmente la prosperidad. Tú vas a visualizarte aquí a quien ocupe prosperidad y le vas a trabajar y le vas a reconocer su verdad. Por sobre todas las cosas, quiere decir que por sobre todas las apariencias, por todo lo que aparece, aparentemente está en el mundo, dañando las faltas, ausencias, carencias, miseria, ta, ta, ta. No importa. Amarás a Dios sobre todas las cosas y Dios es verdad. Es la verdad del bien absoluto para todos nosotros. La verdad es tan verdadera, valga la redundancia, que en algún momento de nuestra vida se va a cumplir para todos nuestra verdad espiritual. Eso no lo dude ni un segundo. Por encarnaciones no paramos. Pero de que te vas a liberar, de que te vas a hacer un ser próspero, feliz y demás, cada quien tiene su tiempo de aprendizaje para estas cosas. Nosotros que estudiamos eso estamos en una ruta acelerada. Bienvenidos, ¿verdad? Para que la aprovechen. Pero ese es el gran asunto. Tú te colocas y que aquí, si tú tienes esta barrera, bien positiva, nada te va a poder penetrar. Ustedes saben que hay personas con ideas negativas. Ustedes pueden cambiarle el arquetipo a esa persona y que cambie su pensamiento a positivo. Es lo que quiere decir la historia de David contra Goliat. David soltó tres rocas, que son la fe, y se las lanzó justo al entrecejo a Goliat. Él cayó, por supuesto, y en ese momento, con su propia espada, pues David acabó con Goliat. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer también. Hay un doble o una, un regalo que hace el arcángel Satiel para los seres humanos que quieran, le conocen y demás, y es que él nos da un escudo de luz, protector. Ese escudo tiene una cruz de Malta y el escudo protector. Ustedes, si quieren, pueden visualizarlo aquí, antes de su entrecejo. Pueden visualizar un escudo con una cruz de Malta de la llama violeta del arcángel Satiel y podemos decir, yo soy aceptando el escudo de luz del arcángel Satiel que repele todo lo menor a la perfección. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y ahí sí, con escudo y aparte proyectando la verdad espiritual, nada te va a penetrar y al contrario, vas a poder hacer y cambiar la jugada siempre. Entonces, conocer la verdad sana las condiciones, no importa cuál sea la condición, tienes que ser más aferrado. ¿Quién de aquí es aferrado o aferrada? Bueno, utilícenlo para lo espiritual porque para lo demás van a estar, les va a ir mal. Ser aferrado es muy bueno cuando ustedes lo dediquen a Dios, a su verdad espiritual. Un día sí, un día otro, otro día otro, otro día otro, otro día otro. Ese es el gran asunto que nosotros tenemos que buscar. Un día sí y al otro también y al otro también y al otro también y ustedes van a ir construyendo su proyecto completamente. Dice, conocer la verdad y la verdad os hará libres. Jesús, la verdad es la que siempre sana y produce el gran bienestar para nosotros. Entonces, ustedes se saben la llave de oro. La llave de oro es la oración científica, es reconocer a Dios sus aspectos, sus cualidades ante escenarios que pueden ser desfavorables. Entonces, tú puedes decir, paso número uno, ante una situación, Dios, Dios, Dios. Reconoces y vas reconociendo cómo la presencia divina se va expandiendo, cómo la belleza espiritual desde tu corazón se va expandiendo cada vez que decretas Dios, 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 Dios. Y luego, empiezas a reconocer sus aspectos, Dios es amor, Dios es fe, pero en este caso, Dios es verdad, 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 Dios es verdad. Y de ahí no te bajas, que pareces repetidora, Dios es verdad, Dios es verdad, Dios es verdad. Tú estás reconociendo la verdad de esa situación. muy importante es saber que el cuadro mental con el cual nosotros trabajamos por medio de Dios es el dominio total de las situaciones, de las apariencias, de las tendencias y demás. Ahí no hay ninguna negatividad, pero ese es tu propio mundo. Ese es todo tu mundo incluido allí, completamente positivo, feliz, libre. Entonces, cuando quieras información sobre un tema, estás investigando, estás aprendiendo nuevas cosas, viendo cuál es la mejor opción para ti, Dios es verdad, Dios es verdad, Dios es verdad. Y dices que la verdad divina se revele en esa situación, o sea, que se te muestre los caminos de esa cuestión. Dice Metfox, si sospechas que alguien te está intentando mentirte o estafarte, Dios es verdad, Dios es verdad, Dios es verdad. te colocas en ese pensamiento. Entonces, por sobre todas las cosas, siempre estar en la luz. La luz es todo lo que te hace libre, lo que trae bienestar, lo que trae paz, lo que trae pura cosa buena, pues. Entonces, puedes pensar, Dios es verdad, y aparte sostenerlo diciendo, la verdad divina mora en esa persona y se expresa a través de ella. Exactamente. No nos dejemos ir por ningún pensamiento de discordia en otras personas. A veces puede ser que les veas con muchas apariencias, no importa, Dios es verdad y la verdad divina mora en esa persona. Dios está en esa persona, la verdad divina, su belleza espiritual, su Cristo interno, su presencia yo soy, su chispa divina, el Mesías, lo que tú quieras, pues. Pero es necesario trabajarlo desde allí y te pones con ese trabajito consistentemente ante un negocio importante. Dios es verdad, Dios es verdad, Dios es verdad. ¿Cuál es la verdad para un negocio? Que haya muchos clientes, satisfechos, ¿verdad? Que se dé, un servicio, un buen servicio sobre todo, dice Margarita, que lo tengas bien surtido, exactamente, sí, no, 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 es muy importante que todas las personas ganen con ese servicio, con esa tienda, con ese proyecto, que nadie pierda, que a todo mundo le vaya bien. Entonces, todo lo que tú sepas de la verdad se va a expresar allí, que todo mundo tenga prosperidad, que todo mundo avance, y entonces Dios es verdad, te pones allí duro y dale con todo eso. En tus hijos, familiares, hermanos, padres, seres queridos, tú tienes que proyectarles y decir, Dios es la verdad en esta persona, en este ser. ¿Por qué? Porque es a quienes quieres ver de la mejor manera posible. Les visualizas prósperos, saludables, felices, inteligentes, que salen adelante y les proyectas esa imagen. Esa imagen es tan poderosa, sobre todo, cuando un estudiante de la verdad, la práctica, que les deja marca para siempre a quien recibe ese pensamiento. Es como un respaldo, si quieres verlo así, como un ángel de la guarda que le estás poniendo a esos seres y les ayuda a salir adelante. Muy interesante. Entonces, al firmar un contrato, muy importante, Dios es verdad. Dios expresa en este contrato, ¿verdad? Dios es verdad. Entonces, bueno, esa verdad es justamente lo que los niños necesitan. Desde muy pequeñitos que se les reconozca su verdad, sobre todo los primeros siete años, son vitales para esa cuestión. Siempre visualizarles felices, prósperos, no generarles arquetipos. Libres. Nada de que, ay, se parece a su mamá, sacó la nariz de su papá, sacó los pies de su tío, sacó hasta el bigote. Y luego, conforme van creciendo, ay, eres corajudo como tal, esto, el otro, que empiezan a ponerles puras apariencias, nada de eso, no lo acepto, le quito poder, y tú empiezas a decretar la verdad espiritual, parece ser. Hay algo que ocurre que se llaman las consagraciones. Hay bebés dentro de familias de padre y madre metafísico que quieren que sus bebés o sus hijos reciban una consagración específicamente, y eso se hace justo invocando los siete rayos sobre ese ser para que eso se quede allí sellado, manifestado. Muy importante que ambos padres quieran, no vayan a salir como el estudiante, oye, te traigo a mi nieto a escondidas, los papás no saben, con tal de que les hagan la consagración. No, nada de eso. Yo sé que ustedes tienen a sus nietos y demás, los quieren muchísimo, pero es necesario que los dos padres estén de acuerdo para que eso suceda, ¿verdad? En el caso de los bebés. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Invierte algunos minutos en concienciar la verdad divina. A ver, Brenda, que tienes ahí el micro. ¿Cómo conciencias tú algo? ¿Cómo en concienciar quiere decir lograr entendimiento? ¿Cómo estudias? ¿Cómo repasas, digámoslo así, algún aspecto? ¿Del que sea? Bueno, de metafísica, ¿verdad? Pues, por ejemplo, si leo algo, un párrafo así, y veo que algo me llama la atención, pues lo subrayo primero. No sé, me gusta subrayar. Lo tengo subrayado y lo leo y luego lo escribo para que tenerlo en el cel, por saber el libro. Y como que voy, como a veces le pregunto a amigos metafísicos o a ti o a Mariana, ¿no? O y trato de observarlo, si lo veo en los demás o en mí, como lo medito, ¿no? O sea, exacto. Me quedo eso, eso, eso es un trabajo que es un trabajo netamente metafísico. Ustedes, desde que entraron a esta actividad, esta actividad no se trata de la verdad divina, se trata de su verdad en este mismo instante respecto a todas las cuestiones y sus ámbitos y sus ámbitos de vida. Ustedes, desde que entraron a esta actividad, unos más que otros conscientemente, han trabajado su situación en el punto en que se encuentra ahorita y pensado y asociado y entendido y van recibiendo inspiración, van concienciando más de su propio tema y van, como diría Jesús, masticando, coman todos de él y bébanlo y lo van activando. Se va haciendo parte de ustedes en ese proceso. Es muy importante. La realidad es que a mí cuando tengo oportunidad de estar en una charla de metafísica donde no me corresponde ser el facilitador, yo me las disfruto como no se imaginan porque yo me meto conmigo mismo hasta donde tope. Hay veces donde lo llevas hasta las últimas consecuencias hasta donde la llaguita trae limón y sal pero tienes de acuerdo tú a tu sensibilidad aprender a llegarte. Tú eres el que tiene que hacer el trabajo, tu operación quirúrgica de la verdad contigo mismo y llegar y si duele es buena señal. Si se siente así picocito el ardorcito de que sí, esto la regué, esto me faltó observar. Es que te estás llegando y a partir de eso viene justamente la belleza espiritual. A partir de eso se puede expresar algo. Es muy parecido al caso de las ostras. Ustedes saben que las ostras son las almejas. En el momento en que reciben oxígeno fuera de su entorno es que se produce una cicatrización, una contracción que es una cicatriz lo que al final deja una perla. A pesar de que el proceso no sabemos si le duela, creo que no tienen cuerpo astral ellos, ¿verdad? No les duele como nos dolería a nosotros pero lo que produce al final ese resultado de esa cuestión o esa oxigenación que produce una cicatriz es una perla. y dentro de nosotros el proceso de trabajo mientras tú vas diciendo ah, cuando en el decreto de la empresa ah, mi empresa, mi trabajo, mi familia, mi amor, mi verdad, tú estás llegando y llegando y llegando y llegando y llegando más y más y más y más y donde quiera que hayas tocado hayas puesto el dedo en la llaga allí va a haber belleza espiritual al final de todo ese proceso y es algo que debemos de buscar siempre que nos llegue que sea una actividad llegadora para cada uno de nosotros es el objetivo de todo este este propósito ¿verdad? entonces para evitar malentendidos Dios es verdad Dios es verdad Dios es verdad Dios es la verdad para todos pueden haber puntos de vista pueden haber tendencias pueden haber intereses motivaciones cada quien defiende lo suyo pero al final si hay una verdad o una opinión o una fórmula que va a aglutinar todas las demás y donde todo mundo va a triunfar y le va a ir bien la verdad para todos hay que exigirle y ponernos con esa dice Medfox Dios como verdad divina te ahorrará horas de trabajo y de investigación en el campo que sea serás llevado hasta el libro el lugar o la persona correcta sin pérdida de tiempo o la información necesaria vendrá a ti de otro modo cuando tu conciencia es la verdad te empiezan a dar luces verdes te dice la vida es por aquí es por aquí mira sigue sigue la pista sigue el caminito y te va llevando 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 hasta que trabajas eso muy importante ese propósito estamos justo en un encuentro con la verdad antes de que de que esto se denominara metafísica los centros de actividades se denominaban centros de la verdad justo en el reconocimiento activo que se debe de producir con todo esto ¿dudas hasta aquí? entonces vamos a penetrar en el otro ámbito que es tan importante el amor Dios es el amor mismo Dios es la la misma fórmula como ustedes se pueden dar cuenta el reconocimiento de la verdad requiere la visualización ahora vamos a entrar a la faceta del corazón el amor requiere sentir el amor requiere sentirnos uno tiene que ponerse en esa faceta de sentir el Cristo te da vida y te hace que le sientas que sientas ese ese fueguito que sientas la vida que te sientas apasionado o interesado por aspectos de la vida eso es parte de Dios como amor Dios Dios es el amor en sí mismo donde quiera que se encuentre el amor allí está Dios no hay condición que suficiente amor no pueda curar y allí donde haya bondad no será difícil desarrollar el sentido de amor necesario para propósitos de curación si hay una persona si hay una persona que tiene bondad o disposición hacia el bien hacia lo bueno si llega una persona con suficiente amor divino puede sanarle eso es muy importante ustedes en todo este trabajito deben de aprender cómo se siente el amor divino cómo se siente la ternura y ese es uno de los sentimientos más nobles que el ser humano puede tener si ya tienen esa ternura quédense ahí un momentito para que la sientan y esa ternura es la faceta más noble dentro de de nuestro cúmulo de amor que tenemos para dar y para enviar entonces dice el maestro jesús dios es amor y el que permanece en amor permanece en dios y dios en él el que permanece en amor que interesante esto quien permanece en amor el que no odia el que no rechaza el que no separa el que no destruye entonces explícitamente verdad tendríamos nosotros que mantenernos amando o sea construyendo perdonando liberando deseando el bien a todas las personas para que dios en ese momento dios como amor está dentro de ti a mayor altura no podemos llegar el mismo jesús dijo en esto conocerán todos los que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros o sea que el verdadero discípulo o participante espiritual es el que tiene amor por todos los demás eso es muy importante la pregunta del millón es como conservarnos en amor con todas las personas les he hablado de lechero verdad Margarita les he dicho que ustedes están en amor divino con el lechero y con el carbonero y con el carbonero con el del oxo con cualquier persona que ustedes no estás neutral no le haces daño no te hace daño no pasa absolutamente nada estás en amor con esa persona entonces está neutralizada la relación el amor se expresa allí pero entonces tienes un hijo con el lechero y entonces te peleas todos los días con tu hijo lo tienes más cerquita que al lechero y qué pasa y peleas o sea hay más amor divino en un vínculo con un desconocido a veces que con personas y allí está el gran asunto el hermano o la hermana la pareja el colega del trabajo qué sé yo y entonces estamos peleando con esas personas por la razón de que están más cerca de nosotros entonces nuestra vida tiene que desarrollar algo que es la diplomacia que es tener amor en sana convivencia con las personas llevarnos bien producir el menor número de desencuentros posibles en la vida hay cosas que no se deben de preguntar nunca en la vida como ¿cuántos años tienes? te la compro te la compro ese tipo de preguntas de ¿me quieres? ¿prefieres a tu mamá o a mí? ¿prefieres a tu familia o a la mía o a mí? lo peor es que si no te contestas no te contestas y dices ay si me quieres ¿prefieres la metafísica o a mí? a son preguntas son preguntas groseras ¿por qué? porque van a dejar a los dos tuyidos entonces así como la gente es tan tan osada en lanzar ese tipo de preguntas ustedes pueden ser osados y no tienen que responder ese tipo de preguntas que pueden dañar un vínculo una relación ¿para qué te pones solito la soga al cuello? es fortísimo el amor divino tiene que estar en tu propio corazón y no puede operar desde afuera tienes que verificarte si hay una persona que te te sientes cuando piensas en esa persona sientes todavía el resentimiento vuelves a sentir cómo te hizo pasar y demás entonces tienes que soltarle liberarle si tuviera suficiente amor divino por todo el mundo podrías curar a otros pronunciando la palabra tan solo una vez y tu presencia puede llevar la curación sin esfuerzo sin esfuerzo particular o sea si empezamos a hacer todas nuestras vínculos de amor con todas las personas y empezamos a neutralizar eso vamos a ser no solamente sanos saludables vamos a sanar a las personas también muy importante con cualquier persona que tengamos un mal vínculo vamos a pensar en ella vamos a colocarla frente a nosotros y le podemos decir te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre gracias padre gracias padre y también ustedes ya saben meterle el dedito a la persona ustedes toman su dedo índice y visualizan un círculo del rayo rosa alrededor de ustedes y pueden decir te envuelvo en mi círculo de amor ¿cómo es? te envuelvo en mi círculo de amor gracias padre gracias padre eso es puro amor divino pues no es amor sabroso Margarita ¿para qué? ese dedito está muy bueno ese dedito hay que aprender a metérselo a todo ¿pero entonces no más que a través de uno fue estimulando alrededor tuyo porque el amor tiene que salir de ti exactamente esta es la historia de dos metafísicos se quedaron solteros y entonces el grupo vio dijeron ah oye esta Juanita se quedó soltera y Juanito decía oye Juan este Juanito está soltero entonces Juanita dijo no no quiero al Juanito y Juanito pues sí 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 yo sí quiero con ella entonces Juanito todos los días la metí en su círculo de amor te envuelvo en mi círculo de amor y Juanita todos los días amado arcángel Miguel corta y libera corta y libera corta y libera te libero y te libero y te dejo te corto te libero te suelto y te dejo libre porque el libre albedrío siempre va a ganar ante todo ¿verdad? entonces por si alguien le andaba metiendo el dedito a Margarita ahí ¿verdad? ella tiene derecho te libero y te dejo ir muy importante se condena al mal no al que malactúa o sea no se le guarda odio a la persona tuvo una mala acción la acción la acción es la que no aceptamos pero esa persona pues es un ser humano y ya la gente hace cosas porque es gente no hay ninguna cuestión allí solamente hay que buscar el ámbito del amor divino incluso no vayan a a creer que porque son metafísicos no pues no puedo hacer nada y demás no toma las medidas necesarias para que eso ocurra si es a nivel físico judicial económico al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ¿por qué? porque en ocasiones las personas necesitan esas medidas para estar en amor divino dice acá nunca ni por un instante deberás desear que alguien sea castigado o pensar que se lo merece o sea puedes hacer todo el proceso jurídico para que eso esté en ley pero sin odio no tienes por qué generar dentro de ti ninguna mala hazaña y si estás en un proceso de esos vigílate todo el tiempo que no estés odiando a esa persona es súper súper importante en ese proceso la consecuencia natural de quebrantar la ley y esa persona seguramente la recibirá pero no nos importa dice M. Fox protege tus derechos pero con un espíritu de amor divino o sea ¿qué es lo que estás haciendo? que esa persona infractora de la ley pues que la perdonas la amas y demás pero que no vuelva a tocar tu mundo tus asuntos tu vida pues en el ámbito en el que irrumpió por así decirlo ¿vamos bien hasta acá? pues sí Marguereta porque nosotros no tenemos garantía de que una persona se haya transformado tú puedes perdonarlo pero el que el que se transformó con el perdón fuiste tú esa persona no sabemos qué pasó con esa persona en todo ese tiempo entonces son cuestiones en las que no nos podemos meter el amor divino produce esta belleza espiritual de la cual hemos estado participando muy importante y esto es muy importante nosotros debemos de cuidar nuestra belleza espiritual nosotros debemos de cuidar nuestra vida para que podamos estar más tiempo con Dios debemos de proteger nuestro tiempo nuestros recursos nuestra vitalidad nuestra energía las cosas lindas y eso es tener acciones de cuidado con nosotros con nuestra vida porque justamente este es el templo en el cual Dios expresa para que eso suceda pues bueno hay que tener cada vez mejor tu vida tus asuntos tu salud tu paz tu tranquilidad tu libertad para que puedas estar más con Dios entonces una forma de concienciar este muy muy de trabajito verdad de trabajito descriptivo puedes decir Dios es amor y por lo tanto Dios está en esa persona Dios está en esa situación Dios es amor y por lo tanto no debe de haber conflicto Dios es amor y por lo tanto la prosperidad debe de gobernar Dios es amor y por lo tanto la salud debe de producirse recuerden que el amor es dentro de nosotros se encuentra en el hemisferio izquierdo en el cuerpo del ser humano el hemisferio derecho es el rayo azul la fuerza el poder el hemisferio izquierdo es el amor la madre y el centro en este caso el corazón es el hijo el rayo dorado el corazón y la cabeza que sería el centro verdad que es lo que pasa con el lado izquierdo siempre se recibe ese lado digámoslo así pachoncito de la vida y en el lado derecho siempre se da muy importante Dios nunca pide nada para sí eso es muy muy importante escriben escriben con la izquierda pues pueden escribir con la izquierda patear el balón con la izquierda y demás pero los hemisferios de los rayos no se les cambian nada más por eso las personas zurdas no pasa absolutamente nada tienen que ahora sí sus dos hemisferios del mismo del mismo lado quizás es que para ellos es su derecha ¿para ellos es su derecha o izquierda? no es que nosotros pensaríamos eso porque somos derechos pero para ellos están tienen su particularidad mi papá era zurdo y se volvió ambidiestro justamente por ese de ellos hacen que el otro hemisferio trabaje al mismo nivel o sea que estén más diestros porque tienen que las conexiones está en un mundo donde la mayoría es diestro entonces cuando tienen que usar la mano izquierda y muchas cosas son las tijeras vamos a decir las tijeras siempre están hechas como para gente derecha entonces cuando claro pero te digo que se hacen más o sea desarrollan más la evolución de los dos hemisferios si estamos hablando solamente de hemisferios cerebrales cuando hablamos de alguien zurdo pero cuando hablamos de hemisferios metafísicos estamos hablando que el rayo azul siempre va del lado derecho y el rayo rosa siempre va del lado izquierdo hay una imagen justamente de Jesús de la misericordia Señor de la misericordia lo encuentras aquí en todas las gasolineras verdad ¿qué pasa? ahí está el rayo azul del lado derecho pero de tu lado derecho eso está interesante es como si de ti estuviera saliendo ese rayo estuviera conectado y es como si lo vieras en espejo siempre que vean a Jesús un Mahatma un Buda y demás no es Jesús no es el Mahatma es el Buda es tú eres tú y es desde tu centro pues entonces luego en los dedos de la mano los dedos de la mano son extensión siempre del Espíritu Santo del tercer rayo y aquí se concentran los siguientes rayos rayo rosa siempre es el dedo gordito rayo blanco el dedo índice rayo verde el dedo medio rayo oro rubí el anular y el el violeta el meñique el meñique entonces la mano para poder tomar algo siempre se requiere el dedo gordo tú puedes no usar todos pero si te falta el gordo ahí ya valió el amor el amor se requiere para todos los demás rayos entonces todos los rayos complementos son los que le siguen al rayo rosa el rayo blanco requiere el rayo rosa o sea la belleza requiere amor la salud la verdad del rayo verde requiere amor la paz la prosperidad requiere amor el perdón y la libertad requiere amor todo requiere amor entonces hay que concienciar cada vez más ese aspecto ¿cómo es Dios como amor en mi casa? Dios es amor por lo tanto todos nos amamos ¿cómo es Dios como amor en nuestra provisión? el amor divino se expresa como provisión Dios es amor en este negocio en esta empresa en este trabajo en esta familia en este cuerpo en las células de este cuerpo etc. entonces hay que trabajar Dios es amor como remedio ante el temor tú te pones consistentemente si estás preocupón por algo estás en alguna circunstancia nerviosito por alguna situación acuérdate que Dios es amor todo debe de ser suave bonito lindo si algo te causa nervios tensión preocupación eso no es de Dios Dios es amor tienes que trabajar más tu concienciación de Dios como amor desenvolver algo de amor divino por todos los seres humanos sin excepción pensándolo analizándolo demandándolo y expresándolo en la práctica es lo que nos toca realizar ustedes también pueden hacerlo por medio del heptario ¿verdad? son 49 decretos y puedes ponerte Dios es amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor entonces las oraciones serán respondidas siempre y cuando estén en ley ¿en qué ley? en la ley del amor divino esto quiere decir que no tengamos ningún odio ninguna cuestión hacia nadie entonces dentro de nosotros pues se va haciendo este mundo del protegido blindado por los rayos digámoslo así y en el plano de la suavidad hay un decreto en las meditaciones diarias del arcángel Miguel que dice ahora yo hago un sendero por donde van a pasar los ángeles un sendero saliendo de mi casa que donde tú pases sea plagado de los siete rayos sea plagado de amor divino hay un decreto para que no te llamen los cobrones y te llame pura gente con puro amor divino puedes decir yo decreto que en esta línea y tomas tu teléfono o así solamente llegan mensajes de amor divino así lo hizo Margarita un día y no les cuento lo que le pasó que todo el que me vea el que me piense el que me siente el que me hable el que me toque sea en términos de amor divino si hay alguien que va a venir y no va a venir en términos de amor divino no no se necesita no estás decretando eso puro el amor divino ¿quieren hacerlo? sí que todo el que me vea que todo el que me vea el que piense en mí el que me sienta el que me sienta el que me hable el que me hable o el que me toque o el que me toque lo haga en términos de amor divino lo haga en términos de amor divino gracias padre gracias padre Dios es amor nunca castiga o amenaza a nadie no tienen ustedes que estar pendientes a ver cuando les va a llegar un castigo una situación discordante una prueba una nada de eso Dios no pone a prueba a sus mejores guerreros si alguien crea así pues así se le va a manifestar pero Dios es amor Dios es suavidad Dios quiere que vivas así en las nubes feliz con cositas lindas cada vez más libre con más prosperidad con más salud y que estés trabajando consistentemente pues ese primer pensamiento que nada contrario al amor encuentra expresión a través de ti es muy importante estarnos revisando consistentemente Dios siempre triunfa el amor divino siempre acaba solucionando cualquier cuestión si tú te pones a concienciar una cosa que haya se haya peleado mucho que sea muy laboriosa muy difícil aparentemente y le empiezas a trabajar amor divino todo va a aflojar el amor divino es el aceite de los engranes de la vida de toda situación no hay nada ni nadie que no afloje o que entre al plano de suavidad si no es por medio de este amor divino el amor sana y construye el miedo daña y destruye eso ocurre en nuestro cuerpo literalmente ustedes saben que el aroma del Big Vapurru es el aroma de eucalipto el eucalipto es una planta del tercer rayo rosa entonces le quedaba muy bien verdad su lema que era el apapacho que alivia este todavía margarita hay que tener tu vapurru rubiada verdad si es muy bueno trátate a ti mismo con amor todos los días fundamental chicos y chicas del club no sé cuánto se quieran ustedes pero yo me quiero mucho más que a todos más que nada en el mundo es que esto es muy interesante cuánto te procuras tú quiere decir cuánto amor divino puedes con cuánto amor divino puedes trabajar y en este caso si tú trabajas con amor divino hacia ti pues vas a poder también hacerlo hacia las demás personas pero si una persona pierde su amor divino y demás ya valió ya valió quesadilla como decimos ¿por qué? porque ya nada entonces hay estudiantes verdad que le dicen a sus familias mira voy a ir a mi charla de metafísica no te estoy preguntando te dije que voy a ir porque si yo voy y yo estoy bien aquí todo en esta casa en esta familia en mí todo va a estar bien si yo me procuro todo voy a poder ocuparme de esto procurar todos estos asuntos y eso es fundamental dice Emmet Fox observa tus pensamientos vigila tu lengua y tus acciones si de verdad te quieres vas a cuidar esas dos facetas de tu vida tus pensamientos tus emociones y tus acciones en entendimiento del amor divino ¿dudas hasta aquí? no pasamos ahora a la belleza espiritual ya tenemos entonces la verdad el poder el entrecejo la verdad tiene que ser firme determinada no hay tintas medias como vieron tiene que ser dirigida diríamos cruda pero es la verdad superior la verdad espiritual y por el otro lado el amor sentirlo el gozo de la vida el cariñito el apapacho que se siente bien el querer la vida las dos herramientas más poderosas ahora para el cristo para generar la belleza espiritual dentro de nosotros con un poquito de vida de alegría esa ecuación está completa totalmente esa belleza espiritual por supuesto que no solamente se ve se siente es una energía con la cual una persona vive trabaja piensa siente y sobre todo en ese contacto divino por eso es tan importante trabajar el amor trabajar la verdad y ahora conjuntarlos eso es justamente lo que hacemos en la oración científica se activan digámoslo así del chakra coronario perdón del chakra cardíaco al chakra del entrecejo y esos son los los poderes que tiene que desarrollar el ser humano ahora vencer cualquier situación por medio del amor pero ven ustedes que no es un amor cursi es un amor en la verdad espiritual centrado en la verdad espiritual si mientras tú tengas el cuadro de la verdad espiritual ahí sí todos tus sentimientos de amor van a ir dirigido a llenar a eso la provisión en amor divino se va a llenar la salud se va a manifestar la paz el bienestar la inteligencia todo lo que tú proyectes es la forma correcta de orar o de visualizar es la esencia de la oración científica ponernos siempre con la mente y el sentimiento en alto entonces la oración científica es ver a Dios donde aparentan estar los problemas ves unas personas peleonas Dios es amor Dios es unión Dios es amistad no lo acepto no lo quiero y te pones con ese trabajito consistentemente la oración es respondida cuando viene una sensación de paz cuando tú trabajas este decreto si tú lo haces conectando tu feeling metafísico con tu visión espiritual y a la primera sientes un descanso como una paz y demás es que ya está siendo respondida tu decreto tu oración tu plegaria es la manifestación del Espíritu Santo y ahora pues ya pero si es necesario dos o tres veces hacerlo para poderlo sentir no importa hazlos cuantas veces sea necesario y hasta que te quedes en paz sería el fundamento de la llave de oro la llave de oro es ver a Dios donde aparentemente está el problema y pensar y decir Dios 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 y piensen y sientan como si fueran subiendo una escalera cada vez que decretan Dios 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 y vayan sintiendo esa elevación interior y llega un punto en el cual se queda allí digámoslo así fuimos subiendo los escalones para llegar a nuestra llamada alma por medio de la oración por medio del decreto y en ese punto ya solamente existe el goce la belleza espiritual el amor la paz es donde todos los maestros los budas los mahatmas toda la vida se hace una la oferta responde a la demanda todo lo que tú necesitas allí ya está dado es el punto clave en el cual todos nosotros tenemos que llegar a ese propósito entonces la vida la belleza espiritual la belleza requiere estos tres componentes la verdad espiritual el amor divino y expresar la vida que sea una expresión de tu vida cada uno de nosotros tiene una expresión propia auténtica y eso es lo que nosotros debemos de buscar desarrollar en nuestra existencia nadie se va a parecer a ningún otro y eso es justo de lo cual se trata en este despliegue de el Cristo el otro nombre para el Cristo también es la rosa en la cruz que es justamente alrededor de lo cual se ha formado la logia la fraternidad Rosa Cruz al respecto la belleza es el atributo de Dios dice M. Fox es el equilibrio entre vida verdad y amor esos tres componentes de nuestra existencia juntos no porque nada más así es un trabajito que ustedes van haciendo en el logro de esa belleza espiritual cuando sientas el amor divino tu manifestación se habrá producido y lo que necesitas vendrá es la respuesta del Espíritu Santo a tu vida los años que acaban en tres son los años del rayo rosa y en este caso son años que para trabajar con el Espíritu Santo muchísimo todos los estudiantes deben de empezar a sentir al Espíritu Santo por supuesto es una tarea como ustedes pueden ver que requiere que se encienda nuestra mente y que trabajemos con ese propósito pero es justo algo muy superior cuando una persona parezca estar portándose mal contempla la presencia de Dios en ella ¿cómo contemplas la presencia de Dios en ella? decretando amor puedes decir saludo tu Cristo interno Dios bendice tu bien Dios bendice tu prosperidad Dios bendice tu alegría y te pones con eso Dios bendice tu amor divino nunca perder la amabilidad la felicidad con las personas ante una parte del cuerpo enferma o dañada tu puedes decir la presencia de Dios se encuentra allí tu piensas en esa parte del cuerpo ustedes saben que pueden incluso hacer tratamiento con la mano izquierda y con la mano derecha donde necesiten el tratamiento y decir la presencia de Dios se encuentra allí y te sigues ¿verdad? Dios es salud Dios es curación Dios es sanación Dios es verdad Dios gobierna mi mente y mi cuerpo etcétera tú te metes contigo hasta donde puedas llegar lo más lo más lo más profundo a donde puedas ante la presencia de escasez puedes decir la presencia de Dios y el amor divino se encuentran aquí gracias padre en esta cartera en esta cuenta bancaria en este hogar la presencia de Dios se encuentra aquí es la práctica de la presencia de Dios lo que estamos haciendo la acción de Dios solo puede sanar confortar e inspirar todo lo de Dios es luz es amor es todo lo bueno entonces dice acá mientras más nos acercamos a Dios tanto más felices pacíficos y sanos somos el que tiene a Dios no quiere saber nada de otra cosa quiere estar más con Dios quiere estar más pacífico más feliz más próspero y demás esto es muy importante Dios no pide nada a cambio todo toda persona que te pida algo a cambio no es Dios Dios es provisión la miseria no es Dios y ustedes entonces Dios dentro de ustedes es provisión Dios siempre está buscando cómo entregarse cómo hacer cómo amar más Dios no está buscando que le den Dios dentro de ti no busca que le den Dios dentro de ti busca dar ser generoso hay un hombre que se llamaba Nicolás y empezó a ser muy generoso pues nada San Nicolás Santa Claus está aquí el templo vayan tiene las reliquias auténticas de Nicolás de Bari aquí muy cerquita cruzando colonia Santa Rita está allí reliquia vayan ustedes a saber qué parte de su cuerpo era pero hay una partecita de él en un como decirle una vitrina pongan allí su mano y van a sentir el latido de Santa Claus el latido de San Nicolás es de las pocas iglesias que ya no son iglesias porque como reciben una reliquia de un ser santo se vuelven ahora este tiene otro nombre un santuario un santuario santuario de San Nicolás exactamente y está avalado por la sede de San Nicolás que está allá en Bari en Italia entonces no pierdan esa oportunidad pero es así un santo ser es un santo feliz ¿verdad? dicen por allí ¿verdad? que un metafísico triste no es más que un triste metafísico es necesario una persona feliz siempre está buscando dar entregar querer hacer construir pues en realidad los problemas y las enfermedades son la manera en que nos volvemos conscientes de que hemos perdido el sentido de la presencia de Dios todas las apariencias son que se nos ha olvidado Dios tan tan no hay más ¿cómo se cura cualquier apariencia? reconociendo la presencia de Dios la presencia de Dios está aquí en mi casa en la familia en el trabajo en este grupo gracias padre gracias padre dudas bueno pues con eso entonces estamos cerrando esta actividad desde el centro metafísico aquí en en Jalisco estamos en la zona de Zapopan cualquier persona que quiera participar de esto puede hacerlo ustedes saben que no se cobra nada en absoluto solamente al final de cada charla hacemos una donación una retribución que permite que estas actividades pues puedan costearse y que podamos seguirnos reuniendo para llevar a cabo estos estudios entonces procederemos con ello un saludo un saludo Gracias.